El Estado y la Autoridad El Estado y el Capitan El Estado y la Autoridad El Estado y la Autoridad El Estado y la Autoridad Bombas en Siria, fuerza y caos, en el nombre de la paz. Bombas en Siria, el gran negocio de los señores del capital. Es el negocio de las guerras, es el negocio de las guerras, es el negocio de las guerras. ¡Ellos sólo quieren el poder! ¡Ellos sólo quieren dinero! ¡Así son todos los políticos de mierda! ¡Están enfermos por el poder! ¡El poder! ¡El poder! ¡Sólo quieren el poder! ¡El poder! ¡El poder! ¡Ellos sólo quieren gobernar! ¡Ellos sólo quieren gobernar! ¡Para que se puedan matar! ¡Así son todos los políticos de mierda! ¡Están enfermos por el poder! ¡El poder! ¡El poder! ¡Sólo quieren el poder! ¡El poder! ¡El poder! ¡Y no nos engañan! ¡Y no nos engañan! ¡Sólo «Como el poder! ¡Étalo! ¡Mi salvaje! ¡Va! ¡O Kon Scorpio! ¡Mi nostalgia! ¡A la cocina! ¡Cructiono! ¡Ahí va! Alhambra es un terrorista, Alhambra es un genocida, Gonzalo es un terrorista, y Fujimori también. Gonzalo es un terrorista, Alhambra es un terrorista, Gonzalo es un genocida, la iglesia también. ¡Solo son terroristas, Solo son terroristas, ¡ya qué mierda van a engañar! ¡Solo son terroristas, ya qué mierda van a engañar! Esto es mierda de verdad Esto es mierda y lo verás Esto es mierda por televisión Esto te va a dejar huevos Esto es mierda Esto es mierda Esto es mierda Por la radio y la televisión Esto es mierda en tu vida Esto es mierda por hipócrita Esto es mierda por televisión Esto te va a dejar huevos Esto es mierda Esto es mierda Esto es mierda La radio y la televisión Bueno 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 Nosotros estamos cantando Por toda esa Esa felicidad Que estamos poniendo acá En este país de mierda Eh Por todas esas violaciones Que son sufridas a niñas Adolescentes Estamos ahí para cantar Nosotros somos una banda Que estamos para esto Está volviendo acá Daremos una revolución Daremos una revolución De la revolución Sin Dios, sin partidos, sin banderas, sin fronteras Eres tú la revolución, haremos la revolución de todas, de la acción Haremos la revolución, haremos la revolución de todas, de la acción Sin Dios, sin partidos, sin banderas, sin fronteras Viva la revolución, viva la revolución, viva la revolución Muchas gracias Muerta al Estado, que viva la energía